Alexis, ¿qué estás haciendo, mi amor? ¿Vas a coger un pájaro? Pero te puedes caer, mi cielo. Ya casi ni te veo de acá, Alexis. Alexis, no te vayas tan lejos. Devuélvete. Es que mira los pajaritos. Míralo acá, Alexis. Alexis, te puedes caer, mi cielo. Mira para acá. Mira, los pajaritos se vinieron para acá. Los pajaritos se vinieron para acá. Acá andan. Sube, Alexis. Con cuidado, por favor. Eres muy fuerte, mi amor. A ver, el pajarito, ¿dónde está? Ahí. Ahí está el pajarito. A ver. Ah, me escucho. ¿Dónde está el pajarito? A ver. A verlo, a verlo, a verlo, a verlo. A ver, acerquémoslo para verlo. No, pero no se ve. Ay, es que es tan chiquitico que no se ve. Pero ahí está, Alexis, son detrás de los pajaritos. ¿Se fue, no? Sí, se fue. A ver, mientras tanto, Alexis, aquí. Ay, Dios mío. ¿Qué tal? ¿Cómo que ayude? Tú puedes solo, mi amor. Ay, santo cielo. Sube, sube. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Dios. Sube, sube. Ay, Dios mío. A ver. Sube, sube, tranquilo. Tú eres fuerte. ¿Qué tal? ¿Qué tal tu experiencia en el campo, Alexis? ¿Lo disfrutas? ¿Alecis? ¿Alecis? ¿Te gusta andar por acá? Sí. Una rueda, Pa. Ah, carajo, se ha caído porque está lleno de barro. ¡Mamá! ¡Mía! ¿Qué? ¿A dónde están los pajaritos? Allá. ¡Una, dos! Ajá, y no los había visto. Ten cuidado, bebé. No me tiene miedo a nada. Alexis. ¿Qué? Vente, mi amor, ven. Naya. Naya. Vente, te vas a rodar, bebé. Alexis. ¿Qué? Ven. Te vas a rodar, mamá. Te vas a rodar, papá. Sí, va. Ay, anda, ayúdalo, por favor. Sí, pudo, sí, pudo, sí, pudo. Alexis. Sí. Di saludos, amigos. Saludos, amigos. Ven, ven a saludar. Ven que te estoy grabando, ven. Di saludos, amigos. Saludos, amigos. Ay, Dios mío. Otra vez se va, Alexis. Alexis, cuidao te caes, amor. No, ya, 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 ya. ¿Allá? No, ya, 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 ya. Gracias.